Hoy, amigas y amigos, queremos compartir con Chihuahua Capital que la polca monumental está de regreso. Regresamos con este malo evento, con la jeta cultural única por su tamaño y particularmente en esta edición única por sus alcances. Chihuahua Capital es la capital de la polca, capital de grandes compañías, del folclore mexicano, es cuna de la monumentalidad que merecen expresiones culturales y artísticas. 17, 18 y 19 de junio, Chihuahua Capital se viste de color y hace sonar las polcas por los principales espacios públicos de nuestra ciudad capital. Recibiremos 84 compañías dancísticas provenientes de las localidades de Novogachi, Huachochim, Nuevo Casadrantes, Casadrantes, Paquimé, Madera, Ahumada, Guerrero, Jiménez, Aquiles Zerdán, Ciudad Juárez y por supuesto las compañías de casa, las de Chihuahua Capital. Como pueden ustedes observar, pues tendremos presencia prácticamente todas las compañías de nuestro estado. Pero además estarán presentes en Chihuahua Capital disfrutando de nuestra belleza y de nuestra hospitalidad, las compañías de danza del Paso Texas, de Aguascalientes, de Durango, de Sonora, de Coahuila, de San Luis Potosí, de Zacatecas, de Baja California, de la Ciudad de México y del Estado de México. Y bueno, pues continuaremos invitando a otros estados, incluidos a otros estados raterizos de la Unión Americana para que puedan acompañarnos. Como les comentaba, vamos a llenar de color y la polca a los principales espacios públicos, como lo es el caso del centro histórico de nuestra capital. Y quisiera a continuación hablarles un poco de la agenda que vamos a tener para estos tres días. El día viernes 17 de junio, la cita es en Plaza de Armas para la fiesta mexicana, que comenzará a partir de las 4 de la tarde, en donde estaremos celebrando el Día del Flor Chihuahuense, con la participación de 16 compañías de danza. Ese mismo día, sobre el Paseo Victoria, aquí a un costado, tendremos el reto solista, Los Reyes de la Polca Monumental, que es el concurso de parejas solistas estilo Chihuahua. El sábado 18, la agenda incluye además tres conferencias sobre el folclor chihuahuense. Esto será en el piso 7 del edificio de regidores, su antiguo banco comercial mexicano. La primera de ellas estará a cargo del maestro José de Jesús Domínguez, con el lema, La esencia de las polcas. La segunda conferencia, a cargo de dos pilares del folclor chihuahuense, el maestro Antonio Rubio y la maestra Socorro Chapa, con el tema, Un estilo único de la polca. Y una tercera conferencia, a cargo de los maestros Víctor Barriga y Rita Cobos, quienes nos hablarán sobre polcas actuales. Ese mismo día, sábado 18 de junio, en punto de las 2 de la tarde, se llevará a cabo un desfile de las delegaciones invitadas del Estado y de todo el país, por las calles del Centro Histórico, comenzarán o saldrán de la Plaza del Ángel, tomarán las calles Victoria y Libertad, hasta llegar aquí al Palacio Municipal. Al terminar ese desfile, aquí en Plaza de Armas, dará comienzo la grada folclórica, en punto de las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Así que queremos invitar, por supuesto, a las 100 chihuahuenses a que acudan ese día, el sábado, y desde el viernes, aquí al Centro Histórico de nuestra ciudad, a Plaza de Armas, los dos días, en punto de las 4 de la tarde, para que disfruten y vivan un poco el folclor que nos caracteriza a las y los chihuahuenses. Y, bueno, al terminar esta gala, se rendirá un homenaje a dos maestros de danza, la maestra Celia Muñoz y el difunto maestro Rodolfo Granadino. En ese mismo evento será entregada la presea de los cuatro pilares de la danza. Y, pues, como evento simultáneo, tenemos la folcloreada, tanto en el escenario de la calle Victoria y Tercera, como en el escenario de la calle Libertad y Quinta. Es decir, nuestro Centro Histórico será una verdadera fiesta norteña, una fiesta de la folca. Y, finalmente, el domingo último día, el domingo 19 de junio, nada más y nada menos que el Día del Padre, será el momento más esperado en la agenda, la emblemática folca monumental, que arrancará en punto a las 4.30 de la tarde en la Plaza Cívica del Parque El Palomar, con más de 2.400 bailarines en escena, superando así el récord del año 2019. Además, contaremos con una afluencia superior a los 10.000 espectadores. Como ya lo comentó la directora Mónica Herrera, la invitación para registrarse a la folca monumental, sigue abierta hasta el día 15 de junio. Muy importante. Quienes quieran aún registrarse, tienen tiempo hasta el día 15 de junio. Invitamos, por supuesto, a compañías y bailarines que aún no se han inscrito, para que se sumen y sean parte de este gran evento. Un evento marca Chihuahua Capital. Es una agenda, como ustedes lo pueden observar, de grandes magnitudes, con un complejo desplegado de logística, con el objetivo de difundir el folclor y la cultura chihuahuense a nivel nacional y mundial. Invitamos a las familias de Chihuahua Capital, a las familias de los estados vecinos y, por supuesto, a las familias de México a visitar Chihuahua Capital. Ya disfrutar de nuestra gastronomía y ser parte de un evento histórico que rompe esquemas y que supera, se supera a sí mismo año con año. Así, amigas y amigos, desde la cultura y el encuentro Chihuahua Capital es la capital de la cultura y la capital que le da norte a todo México. Muy buenos días y muchas gracias por su atención.